Podéis apoyarme utilizando mi código de creador cuando vayáis a comprar vuestras skins favoritas en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Hola, buenas a todos, buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego. Vamos a ver qué tal serán las partidas. Dejad que sabéis que si os mola el video lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario. Suscribos al canal si no lo estáis y vamos para allá, gente, a ver qué tal se da hoy. Let's go. Bueno, bueno, gente, vos partía con el bueno de Chad. Mapita de Pac-Nag. Veremos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Vale, mira, tenemos aquí un hacha. La pillamos mejor que el bate. Ya sabéis. Y vamos viendo un poquito, ¿no? A ver qué tenemos. Y a ver qué es lo que pasa. La partida está full, ¿eh? O sea, qué guay. Más diversión. Pinchito. Más diversión por dos. Y por aquí no hay spray. Vale, bueno. Estamos contentos, locos, ya con el pincha. Vamos a la siguiente casita. Que sería esta de aquí. Y bueno, tenemos spray allí. Quizá debería ir del tirón a por él. Me he cerrado la puerta porque no hay ningún temor, locos. Soy un macho de pelo en pecho. Cinta de Pamela, que ya la tengo. Y fusible. Vale. Guay. Por aquí tenemos combustible. Lo marcamos. A ver si puedo llegar a por el spray. Aunque creo que ha entrado ya el compio a por él, ¿no? Sí, abrió la puerta ya. Lo habrá cogido seguramente. Efectivamente. Por aquí no está el telefone. Vamos a ver. Puede estar aquí atrás. No. Pues puede estar aquí arriba. Parece que tampoco en principio. Pues si no está por este lado. Tiene que estar por el otro. Vamos para allá a ver. Vendría bien un spray, locos. Pero bueno, seguramente lo tenga que conseguir de algún cadáver. De algún compi. Aquí estamos aquí. Vamos a revisar esto. Ese cepete sería bueno ponerlo, ¿eh? Pues hay que salir con la poli. Y venimos por aquí corriendo. Viene muy bien tener ese cepo aquí puesto. Para que se lo coma el señorito Jason. Ahí está. Bien centradito. Vale, lo cogí en la casa central. Pues entonces tiene que estar por el otro lado. Lo cogí por aquí. En esta casa. Entonces tiene que estar por estas. ¿No? ¿O qué? Vamos a ver. De momento no se cargó a nadie. ¿Jarvis lo llamaron? No. Pues hay que ir a esa casa ahí, ¿eh? Están haciendo bullying. Más vale... Más vale... ¡Aaah! Reparar porque le van a subir el raid, los graciosos. Y luego vienen los lloros. Tiene que estar por aquí el teléfono. Me han quitado hasta la máscara ya. Mirad, ¿veis? Aquí está. Vale. Imagino que... Tal y como juega el tito Jason... No habrá ni trampeado aquí. Efectivamente. Vamos a ver... Ojo que es posible que venga para acá, ¿eh? Y más ahora. Conviene tener a la poli avisada, locos. Vale, el pago es que si os dais cuenta, ni viene al teléfono. Está ahí picado con los compis. Y es que ni viene al teléfono. Rage, ¿lo habéis visto? O sea, si no llego a hacer yo lo del teléfono... Ya estaría. Partida perdida. ¿Sabes? Ahora, bueno, tenemos la opción... De pilarnos. Es que dime tú, ¿qué habéis adelantado haciendo eso? Es que soy muy tontos, tío. Soy muy tontos. Me ha llamado a Jarvis. Vale. Vaya tela. Vamos a estar cerca del compi por si le engancha. Golpearle y que le suelte, ¿no? Ya veis que le tiene ganas a este, ¿eh? Uy, uy, uy. Se ha cargado a nadie el pavo, tío. No creo que te pienses dar la vuelta para estunearlo, ¿no? Estar atentos, locos. Ni le da a tú con el pincho. Estaba parado. No, que no le estuneas ya. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que ya no le estuneais. Vale. Corre. Vale, la curó, buena. La curó, la curó. Parece que le ha dado con desodorante a Jason, ¿sabes? Vale, ahora cerquita de este. El otro parece que no se enteraba mucho de... del tema. Ahora vienes a por mí. Tres minutos, ¿eh? Vale, a una Vanessa no la vas a coger. Y anda andando, loco. La tienes que cansar. Que no, que no. Madre mía, este pavo va a pillar. Y es más grande, tú. Me tropezo justo, ¿no llego? Es lo que hay. Venga, dos minutos. Uff. Que cerca, tú. Llego, 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 llego. Llego. Que la pincho. Vale. No, no, no. No, mal. Creo que no tiene mucha stamina. Uff. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡F*** a ti! ¡Halo! Quiere morir el pavo. ¿Quieres algo más? Parece que quiere morir. Me la voy a jugar más. Supongo que para que salga Jarvis se habrán cogido el jersey, quizá. Posible, ¿no? Vamos a cerrar aquí. Vale, queda minuto y 17. Ahí están las llaves. Están arrancando el otro coche. Fíjese ahí, loco. Te estoy viendo. Estará con el Ridge, ¿no? Vale, minuto. Han arrancado el coche ya. Seguramente se va hacia el coche. ¡Ey, son! Se va hacia el coche y con el safe, además, tú, Gis. Vamos a arrancar el otro. ¡Oh! Les paró, ¿eh? Les paró el coche, tú. Vaya tela. Brutal. Vale, salió Jarvis ya, ¿eh? No sé si alguien llevará el jersey. ¿Dónde estaba aquí el coche? Aquí abajo. No tengo ni idea. Pero, evidentemente, no la podemos jugar. A lo mejor si no la lleva nadie. Lo que pasa es que el pavo, es posible que lo lleven porque se ha querido suicidar, ¿eh? Parece como que algún compi le ha dicho, oye, que tenemos el jersey ya, suicidate, ¿sabes? Pues de repente, estaba intentando salvarse y de repente, por arte de magia, se ha dejado matar. Entonces, no sé. Vamos a subir por aquí. Un poquito de rally. ¿Qué hace este aquí, loco? No sé qué hacer, ¿eh? Vale, me voy a pirar. Es que no sé si llevarán el jersey. Me voy a pirar y ya está. Ahora lo vemos. Digo, me cojo el coche y me voy para allá para verlo, ¿no? Pero es que imagínate que cojo el coche y voy allí y no lo llevan. Es una suposición que he tenido yo que el pavo se habrá suicidado para eso, pero... Míralo. ¿Veis? Está muy claro que tenían el jersey. Vamos a ver si se lo cargan. Este tiene el hacha. Se lo cargan, ¿eh? Como lo hagan bien. Aparte parece que saben. Se lo cargan, ¿eh? Ojo, shift. Está ahí en el coche. Está siguiendo al coche ahora. Parece que saben, ¿eh, locos? Vamos a ver. Tiene que stunearle esta con el jersey y Jarvis darle un hachazo y luego darle a la E. Vale, sí que veremos. Este se va. Vale, se puede venir kill. Está ahí bien, ¿eh? Dale. Hachazo. Let's go, ¿eh? Peace. Muy buena. ¡Pum! La boquita. ¡Dios! Y ya estaría. Muy buena, locos. Sí, señor. Os lo he dicho. Estaba claro. Hostia, se ha cargado a tres con la tontería, ¿eh? Vaya tela. Cómo le ronea, ¿eh? Así ahorita Tiffany. Estaba claro. Es que os lo he dicho. El tío se ha querido dejar matar. Estaba muy claro. Muy, muy claro. Así que, ahí estuvo, locos. Bien de puntos, porque hay puntos dobles además. O sea que... Vamos a ver. 3.164. Sí, señor. Bueno, gente, os partí ya con la buena de Victoria Sterling. Eso es mío. Eso es mío. Eso es mío, mierda. Puñetero buitre, tú. ¡Dios! Me quito la navaja en la cara. Madre mía, tú. Qué rabia. Bueno, en fin. Vamos allá, locos. Partida con Victoria Sterling. Veremos a ver qué se... Contra Ruiz Barnes. Contra Ruiz Barnes. No nos hará falta la navaja. Ya veréis. Ya veréis cómo no nos hará falta. Espero que el compi por lo menos la use bien. Porque luego... Esta gente regala los pinchos. Vamos a silenciar. No, 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 no. Al retrasado de turno. Let's go. Spray por aquí. Y let's go. Vale, tenemos la llave por ahí fuera. Por aquí tenemos bate. Let's go. Okidoki. Ya los buitres han puesto estos patas arriba. Así que nos vamos. ¿Han de percibirme? Nos piramos, nos piramos. Let's go. Por aquí arriba. Y fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Por ahí tenemos Jarvis. Ahora le llamaremos. Pero nos queremos equipar un poquito más. Vamos allá. ¿Cómo me ha quitado el pincho del puñetero buitre, eh? Brutal, chaval. Brutal. No te dan tiempo ni a reaccionar. Esta gente. Vale. Y ahora yo, pues como un tonto, mirando cajones y nada. Un walkie. Ya ves tú, para lo que lo uso. Pero bueno. No pilla nada. 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 Por aquí nada tampoco. Un cepo que de momento no me interesa poner. ¿Vosotros veis normal que en una casa con mil cajones no haya nada interesante en ningún cajón? O sea, es brutal. Un mapa y una puñetera radio. Vaya pérdida de tiempo, tú. Joder. No se llamar a yarvas. Vaya pérdida de tiempo, tú. Vamos allá. A ver si podemos encontrar el fusible nosotros, aunque sea. Y la liamos. Un spray y unos petardos. Madre mía. Bueno, estas casas por lo menos las estoy teniendo para mí solito. Ahora solo es cuestión de suerte. Uno fuera. Vale. Al lobby. Por aquí nada. Por aquí nada. Qué desastre, tú. De loot. Se lo cargó además cuerpo a cuerpo, ¿eh? Está ahí todo, ya lo veis. A nadie se molesta en hacer aquí ni el huevo, tú. Vamos a intentar... Ir reparando el coche que tenemos por allí la gasolina. A ver, aquí no hubo nadie. Pues entramos nosotros. Hay que hacerlo rápido, locos. Que no tenemos aquí todo el tiempo del mundo. Vale, ya está el compi con la gasofa. No, parece que le está siguiendo, ¿eh? De hecho. Efectivamente. ¿De dónde vas, loco? Ni me ve. Se va el coche. Pero si no hay nadie ahí. ¿Dartagnan? Aquí en Cuesta no me mola el plan. Vamos a bajarle aquí y le partimos la boca. Mira, ya sé cómo le vacila. Este se come el cepo. La gasolina está ahí. Vale, safe. Cuidado. Nos estorbamos. ¿Vienes a por mí o qué? ¿Qué quieres pillar? ¿Otra vez? Mierda, ahí se para justo tú. Venga, hombre. La gasolina, loco, que está aquí. Vale, ahí hay un spray. Coge la gasolina. ¿Veis el tonto ese a las tres? Tiene la gasolina y viene aquí a vacilar a Jason, tú. Brutal. Vas a pillar otra vez, loco. O eso otra vez. Sin problema. Rage, eh. Para este lleva la escopeta. ¿Qué habrán está haciendo los compis aquí todo el rato, tú? Aparte del canelo. Para subirle así el Rage. Hay que irse a la casa allí para darle vueltas, ¿eh? A la grande. Let's go. Shift. Viene para acá, ¿eh? Cuidado. No sabía. Vaya, una titán. Lo sugo. Lo con los pinchos. Fofito, que está gordo. ¡Corre, gordo! Vámonos a la casa de aquí. Aquí se le puede torear un poquito. Cambiamos el hacha. Llaves de coche ahí. Vale, pues a ver. Hay que permanecer unidos, locos. Es lo que hay. No ha hecho ni el huevo nada a nadie. Pero es que no entiendo qué ha pasado aquí. ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Y este qué hace? Tampoco entiendo cuál es su rollo. ¿Pensabas en stunearlo o qué? ¡Que no le stuneas! Madre mía, tú y lleva a Victoria, ¿eh? Que Victoria sale bloqueando un nivel medianamente alto. Veremos. Hay que darle vueltas. El tema es que no vamos a estorbar, ¿eh? Entró ya, ¿eh? Cuidado. La puerta cerrarla, tío. Entra con el Siffen y te enteras. Ahí viene. Ahí se le engancha, ¿eh? Ya te lo digo. Está haciendo mucho el canelo. Durante toda la partida. Le quito la máscara, le stuneo. Ya no se le puede stunear más, ahora sí que no. Y ahora... ¡Uy! ¡Uy! Me da el cara con él. Cuidado, cuidado. Que va cuerpo a cuerpo el Pau. Cuidado. Cuidado. Estaba claro. ¡Siff! ¡Qué forma de pillar! D'Artagnan. Vamos, que cogemos la navaja que nos ha robado, loco. Ese fuera. Que llevaba el Pau ahí. La máscara solo. Y ese tropiezo, de gratis. Está herida otra vez, ¿eh? La curé, creo. La curé, la curé. Debería. Pincho. Vale, ahí está el pincho. Let's go. Coge el pincho. Dos pinchos llevaba, ¿sabes? Corre. Vale, lo pillé, ¿eh? Nice. Nice. Cogemos un poquito de stamina. Lleva dos pinchos el Pau, ¿sabes? Me dio, mierda. Llevo pincho, llevo pincho. Oh. Vale. Cogemos el otro a la navaja. Let's go por aquí. Dejé el, dejé el... Oh, porque tengo los petardos. Corre. Podríamos pillar el jersey, ¿eh? Ojo. Habría que pillarlo. Hay que pillar el jersey. ¿Dónde puede estar la casa? Por aquí. Corre. Se parece que sabe cómo va el tema, ¿eh? Pero no tengo stamina, loco. Estoy jodido. Shift. Me tiene, ¿eh? Bueno, tengo dos pinchos. Llevo, llevo pincho. Don't worry. Corre. Tienes stamina, loco. Shift. Ayuda, Jarbas. Descansa. ¡No! Dale. Dale. Corre. Uf. Jarbas, si no me ayudas, es difícil. Campeón. Campeón. No. Dale, va, va. Full cuerpo a cuerpo. Ya estaría. Le spray, le spray, le spray. Dame le spray. Dame le spray. Put the weapon down and come to mommy. That's my good boy. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! A punto estuve, loco, de curarme. A punto, tú. Oh, shit. Qué pena, loco. El Jarvis estuvo ahí, lento, tío. Le podríamos haber matado, pavo. ¡Oh! Qué lástima. Estuvo muy lento ahí Jarvis, tío. ¿Por qué no entró? A saco. A por el hacha, porque se quedó en mitad. Se quedó donde el pedestal ese. ¿Qué haces con tu vida? Oh, my God, tío. Lo podríamos haber hecho de sobra. Bueno, gente, pues yo creo que no ha estado ni tan mal, ¿no? Una parte en la que se ha matado a Jason y otra en la que hemos estado a esto, locos. A esto. Si no se llega a cargar a Jarvis ahí, no lo hacíamos. El tema es que le hacía falta el hacha, ¿vale? Le hacía falta el hacha a Jarbas. Pero a mí también me hacía falta, porque necesitaba estamina. Con lo cual tenía que estar regolpeando constantemente para recuperar la estamina, ¿vale? Si no, es que no me daba tiempo a llegar a por el jersey. Así que sin más gente, por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro hikazo, vuestro comentario. Si os quedáis solo estáis para amor, me estoy acordando de la que se ha liado en la casa de Jason ahí. Brutal. Así que sin más gente, os salió a todos. Soy Genuine en 1 de 3. Y hasta la siguiente. Bye. Chau.